Buenos días, estamos aquí en Logística Froschá, Santander, Merca Santander. Vamos a hacer un transbordo de un container que está por llegar al puerto. Gracias por ver el video. Para que sepan, se puede dormir aquí dentro del mercado perfectamente, vale? Hay que pagar 2 euros con 35 de parking y está muy bien.